Buenos días a todos, enhorabuena, no solo por lo que habéis conseguido y habéis trabajado y sobre todo que eso ya se acabó, sin enhorabuena por la etapa que vais a comenzar ahora, que es probablemente tanto desde el punto de vista personal como profesional, una de las etapas más bonitas de vuestra vida. Yo, a ver si no pasa. Ahora, como bien decía Pilar, ahora es la elección, el momento clave y tenéis que elegir entre varios aspectos y si alguien os dijese, decirme dos de vuestros tres deseos en este momento, pues tendríais que elegir entre especialidad, hospital o ciudad. Yo creo que, como os decía anteriormente, no os tenéis que preocupar demasiado ni objecar en un aspecto concreto porque es muy fácil que dos de estos tres aspectos lo podáis conseguir. Si tenéis mucho interés por una especialidad concreta, es fácil que o bien en un hospital más grande o más pequeño o en una ciudad más cerca o más lejana, pues la vais a poder hacer. Y esto, a veces, dejo de ser un problema, pues da una nueva perspectiva y te da otras oportunidades que inicialmente no valorabas. Centrándonos en la especialidad, la siguiente cuestión es qué hacer. Una médica, una quirúrgica o ni una cosa ni la otra, una médico-quirúrgica. Pues, en fin, cada una de estas subtipos de especialidades tienen unas ventajas y unos inconvenientes. Las médicas, pues es las asignaturas de toda la vida, las que te vienen en el Harrison, las que has estudiado durante toda la carrera, desde la fisiopatología, el diagnóstico diferencial, el tratamiento global y, pues que voy a decir yo, que soy de aparte digestivo, para mí fue una de las cuestiones más relevantes a elegir. Pero quizás, a lo largo de vuestras prácticas en la carrera, pues, he sentido la emoción de dar puntos, de estar tocando directamente el problema y dar una solución inmediata a un problema grave. Esto es la gran ventaja que tienen todas las asignaturas quirúrgicas, ¿no? Y el hecho de hacer vano y sentirte especialmente resolutivo en lo que haces. Y luego están las médico-quirúrgicas, que tienen un poco de una cosa y de la otra. Tienen una gran ventaja que te permite adquirir tanto capacidades clínicas típicas de los médicos como el hacer técnicas instrumentales. Esto, a sí mismo, les permite conseguir una gran autonomía, es decir, pues, la homología es un servicio que ellos mismos resuelven los problemas, hacen sus diagnósticos, se programan su agenda, hacen sus intervenciones y su seguimiento. Otro ritmo, pues, igual, ¿no? Necesitan poco de otras especialidades. El mayor problema que veo en las médico-quirúrgicas es que se centran mucho en un solo órgano, ¿no? Tengo un amigo que es oftalmólogo y es un experto en polo anterior, pero no les ha que de ahí. Y luego consulta un familiar, su tía, su prima, y no les sabe decir nada más. Pierdes un poco la capacidad global como médico, ¿no? Y en la vida, pues, a veces no hay que renunciar a nada. Y todas estas cosas que tienen ventaja de todos los tipos de especialidades, pues, es lo que tiene medicina para el testigo. O es lógico, ¿no? Tiene la parte médica pura y dura, ¿no? Del diagnóstico diferencial, salvando las distancias, ¿no? Del tipo house, de medicina interna, es decir, pues, cualquier proceso que pasa, cualquier síndrome, puede tener un heredero infeccioso, tumoral, metabólico, inmunológico, mecánico, basural, todo esto que habéis estudiado en cada una de las patologías. Nosotros, por ejemplo, pues, tratamos desde la biología, con tratamientos antivirales en virus B, virus C, a todo un amplio abanico de antibioterapia, porque tenemos complicaciones infecciosas importantes, pues, complicaciones intradominales, y eso es un ámbito que controlamos muy bien. ¿Qué te gustan los tumores? Pues, tenemos desde el diagnóstico, la prevención del cáncer de colon, el tratamiento de tumores incipientes, con resección endoscópica, e incluso el tratamiento más puramente oncológico, como es el hepatocarcinoma, que todo el proceso de diagnóstico, tratamiento y manejo de fármacos lo hace un hepatólogo, un médico especialista en aparato digestivo. Tema inmunológico, pues, tenemos, tanto desde el punto de vista como de etiopatogenia de muchas enfermedades digestivas, tenemos que conocer bastante bien los fundamentos de mecanismos inmunológicos, por la enfermedad inflamatoria intestinal, hepatitis autoinmune, y luego también tenemos muchos pacientes inmunosuprimidos, pacientes con enfermedad inflamatoria que llevan varios fármacos inmunosupresores, pacientes trasplantados, manejo de patología mecánica, pues, un vólvulo intestinal, una obstrucción intestinal, una codopolitiasis, problemas vasculares, colitis isquémica, es decir, el abanico de fisiopatológico de las enfermedades de la patología digestivo engloban todo lo que os podéis plantear como médicos. Y además, no solo es variable en cuanto a la etiología de los problemas, sino que es variable en cuanto a la tipología del paciente. Vais a ser capaces de tratar pacientes con patología banal, como puede ser una dispepsia, pero vais a ser capaces de manejar, estabilizar y tratar a un paciente con una situación crítica, como puede ser una hemorragia por varices. Vais a poder tratar pacientes en régimen ambulatorio o pacientes hospitalizados en una unidad de críticos. Vais a poder tratar patologías agudas y patologías crónicas que también es, igual es más excitante, un problema crítico agudo, pero también el saber llevar un paciente con una patología crónica también da una relación médico-paciente muy especial y eso también lo podréis encontrar en digestivo. Es decir, el tratamiento global desde el punto de vista de una especialidad médica lo tenemos. Desde el punto de vista de la técnica, es una gran ventaja de aparato digestivo frente a cualquier otra especialidad médica. Tenemos varias técnicas que son inherentes a aparato digestivo y que ningún otro especialista puede hacer, como son la endoscopia, la pechimetría, manometría, la astrografía, biopsia hepática y estudios hemodinámicos hepáticos. La ecografía la compartimos también con los radiólogos en función de cada hospital, pues es más potente, el servicio de radiología hay en hacer ecografía y hay algunos hospitales que el gastroenterólogo es el médico de referencia para esta técnica. Entonces, eso es una faceta muy importante a la hora de buscar posibles salidas. Es decir, una neumonía, una insuficiencia cardíaca puede ser, probablemente, pues tiene grandes ventajas de que lo trate un neumólogo o lo que trate un cardiólogo, pero un médico de medicina interna lo puede hacer. Entonces, en determinados hospitales o clínicas, pues a la hora de tener que contratar, pues a lo mejor es más rentable o más conveniente elegir un médico que te pueda hacer varias cosas. Pero si en ese hospital quieren tener una cartera de servicios de endoscopia, por ejemplo, es imprescindible que haya un resolución de gastroenterólogos. Y ese es un punto muy a favor para la especialidad. Y en este sentido, tenemos la capacidad de resolución de problemas que puede tener un cirujano. E incluso se puede decir que el aparato digestivo es quizás la especialidad médica más invasiva. Porque no nos quedamos solo en el diagnóstico de la endoscopia o en el tratamiento de lesiones locales. Cada vez la endoscopia se ha desarrollado más, hay más avances tecnológicos y somos capaces desde hacer una resección submucosa y quitar un tumor en estallos muy precoces, pero al fin y al cabo estamos resecando un tumor y puede ser una técnica curativa. Y podemos hacer un aumento en el estómago, acceder a una necrosis pancrática, desvidarla y conseguir una necrosisectomía evitando un posoperatorio con muchas complicaciones y con una alta mortalidad. O sea, estamos cambiando la práctica clínica a través de procedimientos cada vez más invasivos con la endoscopia. Y esto nos permite al mismo tiempo cambiar nuestra dedicación en función de estas diferentes áreas. Hay hospitales que es que el especialista en aparato digestivo hace tanto gastroenterología, ecuatología como endoscopias. Y esto, cuando estás cansado de un área, rotas y cambias a otra área y esto te hace, te previene de una saturación. Una especialidad que cojáis y que solo tenga consulta o que solo tenga hospitalización, tienes que estar muy convencidos de que eso os gusta, porque va a ser eso siempre, toda la vida. Entonces, esto te permite en un determinado momento, aparte de las rotaciones propias de muchos servicios, también te puedes ir cambiando de una subespecialidad a otra. Y una cosa fundamental también que tiene aparato digestivo es que somos bastante autónomos. Es decir, puede venir un paciente con una embarca digestiva, chocado, lo recibimos en la urgencia, lo estabilizamos nosotros, si es necesario coger una vía central, lo canalizamos nosotros, lo trasladamos a nuestra unidad de agudos, hacemos el tratamiento endoscópico, resolvemos el problema y luego hacemos el seguimiento. De otra manera, puede venir un paciente con una estericia, nosotros mismos le podemos hacer una ecografía, detectar una cortocolitiasis, hacer una CPR y resolver el problema. O este mismo paciente con estericia, igual el problema era otro, tiene una hepatitis aguda alcohólica, le podemos hacer un estudio hemodinámico con una biopsia hepática tras yugular, a través de la yugular, atravesando la vena cava superior, la aurícula derecha, la cava inferior a través de la suprapática, llegando al hígado, monitorizar las presiones, calcular el gradiente de presión menos hepática y con esto diagnosticar y etiquetar perfectamente al paciente y poner el tratamiento adecuado. Otra ventaja frente a una médico quirúrgica es que efectivamente somos órgano específico, por decirlo de una manera, pero es que nuestro órgano va desde la boca hasta el ano, pasando por el páncreas y el hígado. Es decir, la amplitud de patología que tenemos y las implicaciones que se desarrollan, de las complicaciones que pueden desarrollar, abre un abanico muy amplio de patología y un abanico muy amplio de conocimiento, poniendo un poco la simila anterior. Nosotros seremos muy expertos en gastroenterología y en hepatología, es que además vamos a tener nociones bastante avanzadas de un montón de otras especialidades y patologías. Es tan amplia nuestro abanico de posibilidades que en realidad dentro del digestivo se pueden distinguir tres subespecialidades, gastroenterología, hepatología y endoscopio. Y cada una con una patología y una riqueza de tratamientos que hay gente, por ejemplo, que se dedica solo a enfermedad de inflamación intestinal, hay gente que solo se dedica a hepatocarcinoma, gente que se dedica específicamente a trasplante hepático, gente que solo hace endoscopia avanzada. Y esto es porque dentro de ser una especialidad muy amplia te permite, a lo largo de tu desarrollo profesional, subespecializarte y centrarte en un tema muy concreto. Es decir que, aunque todavía no estamos en la troncalidad, pero es un paradigma de una especialidad que es susceptible de, a medida que vas avanzando en tu desarrollo profesional, ir especializándote, si quieres, en ámbitos muy concretos. Y dentro de ser autónomo y ser resolutivos y tener un abanico muy amplio y tener nociones, no llegar a ser medicina interna, pero que abarcamos un espectro muy amplio de patología. Una cuestión que yo considero muy relevante de aparato digestivo es que, siendo autónomos, no estamos aislados del resto del hospital. Compartimos pacientes y patologías con los cirujanos. Nuestras enfermedades, al aceptar el tubo digestivo, nuestros pacientes con frecuencia tienen problemas de nutrición importantes. La desnutrición puede dar un estado de inmunosupresión. Además, son pacientes que reciben inmunosupresores. Tienen infecciones, no son infecciones comunes, sino infecciones oportunistas. También tenemos que tener nociones de microbiología y trabajamos estrechamente con el servicio de medicina infecciosa. Son pacientes con enfermedades inmunológicas, tenemos contacto con reumatología, pacientes que tienen trastornos psiquiátricos como el abuso del alcohol y estamos acostumbrados a manejar de forma paralela trastornos psiquiátricos. Diagnóstico diferencial amplio con patologías neurológicas, incluso cardiología. Tenemos que tener conocimientos de cuándo antiabregar, cuánto antipoabular, cuándo podemos retirar medicación a un paciente y, sobre todo, también con toda la radiología y, fundamentalmente, con la radiología de la intervención. Es decir, que dentro de ser autónomos, dentro de ser globales, somos muy especializados en nuestro ámbito, pero trabajamos estrechamente en una red de especialistas de todo el hospital, prácticamente. Ya yendo más en concreto, si decidís elegir la parte digestivo, ¿qué tipo de rotaciones tendréis que hacer? Pues básicamente son cuatro años de formación que, en general, a todos nos parece corto, pero es lo que hay en este momento y se engloba en cuatro grandes bloques. Formación genérica, común, pues, que incluye medicina interna, radiología, UVI, urgencias y otras especialidades relacionadas. La clínica digestiva propiamente dicha, que incluye la planta, la consulta y las interconsultas. Las técnicas, que es un pilar fundamental en vuestra formación como médicos de aparato digestivo, que incluye ecografía y, fundamentalmente, la endoscopia. Luego, unidades funcionales específicas de esas áreas de especialidad, especialmente importantes, y que se tienen que organizar para obtener los mejores resultados. Pues ya, aquí os pongo un ejemplo de lo que hacemos en nuestro hospital, porque, bueno, dentro de esos cuatro grandes bloques, que es lo que incluye en el, en el, en el, en el guantino final del estado, como la definición de aparato digestivo, cada hospital, pues, con sustancias particulares, pues, se organiza de una manera diferente. En nuestro hospital, eh, hacemos rotaciones como de tres meses y cada año pasáis por cada una de las partes de servicio, patología, gastroenterología y endoscopia, de manera que vais adquiriendo cada vez más responsabilidad a medida que van pasando los años de formación. Se empieza con endoscopia desde el primer año, porque al tener guardias de presencia física, ya desde, desde el primer momento, eh, participáis en la realización de las endoscopias urgentes. Y eso te da un bagaje muy importante a la hora de luego poder enfrentarte a cualquier proceso de endoscopia urgente. En general, en nuestro hospital se rota menos que en otros hospitales fuera de servicio. Y esto es porque, como tenemos una planta bastante amplia, pues, ya hay una casuística suficiente como para, eh, enfrentarte, pues, a procesos nefrológicos, y tal. No hay persona más preocupada por el riñón que un gastroenterólogo, los nefrólogos, pero, eh, tenemos casi una obsesión con el riñón. Eh, tenemos pacientes que son muy, muy, muy largas y que tienen insuficiencia cardíaca con frecuencia, pues, también lo manejamos nosotros. O tienen complicaciones infecciosas, neumonía, todo esto, lo vamos manejando nosotros y vamos viendo las complicaciones típicas dentro de nuestro área. Pues, la insuficiencia renal vemos los problemas típicos de los cirróticos, la glomerulitis del cirrótico, no necesariamente toda la patología renal. Por eso, aunque no se rote específicamente por nefrología, sí que tenemos una formación, eh, suficiente por, por el tipo de pacientes que tenemos y los médicos interconsultores que tenemos que da bastante formación a los residentes. Y luego, en la, el último año, es el más atractivo, pues, que está la unidad de trasplante, la unidad de agudos y la endoscopia avanzada. La endoscopia es muy importante cuando, luego, esto no voy a repetir, cuando vayas preguntando, mmm, está muy bien que el hospital sea muy bueno, que haga cosas muy punteras, pero lo que es muy importante es que lo hagáis vosotros, o que particuéis vosotros de forma activa, porque no tiene, se aprende siempre mirando, pero se aprende mucho más si lo haces tú. Entonces, ese es uno de los aspectos que tendréis que mirar. Otra cosa fundamental a tener en cuenta son las guardias. En general, en casi todos los sitios se relacionan entre 4 o 5 guardias, que es lo ideal. Menos guardias, eh, desde el punto de vista formativo quizás es escaso y desde el punto de vista económico es muy escaso. Más de 5 guardias, al final, eh, no hay quien lo, quien, pues, para aguantar, porque es increíble lo que el cuerpo aguanta, pero, eh, no es lo ideal, porque al final, pues, no, no aprendes igual, no tienes tiempo suficiente para estudiar, o para, o para, o para salir, o para, para vivir, vamos, que ya bastante habéis pasado en el mismo. Y, eh, luego esto igual, cambia la función de cada hospital, eh, lo ideal es que sean guardias de especialidad. Y dentro de ser de especialidad, presenciales. ¿Por qué? Porque las guardias localizadas pueden estar bien y la verdad es que hay hospitales que lo organizan razonablemente bien, incluso el adjunto avisa al residente que está y te tienes que desplazar con él, pues, para ver la endoscopia, pero luego hay horas y horas, ¿no? Si son las 3 de la mañana, a lo mejor ni siquiera os avisan. Eh, o a lo mejor si están localizados, pues, si es una endoscopia que es importante hacer, pero se puede esperar 8 horas a que la hagan en el servicio de endoscopias a la mañana siguiente, pues, a lo mejor lo estabilizan, el gastroenterólogo ni siquiera va al hospital y tú te quedas sin hacer esa endoscopia. Si estás de presencia, pues, se hacen, digamos, si eres más lámina a la hora de indicación, pues tienes al paciente ahí, tú tienes la capacidad de hacer la endoscopia porque está todo el mundo ahí presencial, pues al final se hacen más endoscopias en un, eh, urgentes en un hospital, eh, que tengan guardia de presencia. Y además, no solo es en sí la endoscopia, que es muy importante hacerla, porque esas endoscopias urgentes no las vais a aprender de otra manera que no sea con una endoscopia urgente. Pero otro valor añadido de una guardia de presencia es que tú ves al paciente, lo estabilizas tú, le haces la endoscopia y haces todo el manejo posterior después del procedimiento. O sea, que es una visión más global si tienes en tus manos todo el proceso de la patología urgente. Y además, eh, pues, aparte de la endoscopia, que siempre hacemos mucho hincapié, pues ves todos pacientes de puerta, pues normalmente cirróticos, enfermedades inflamatoria intestinal, tú les ves, haces el diagnóstico inferencial y te estén en el mismo momento en el que están en la urgencia. Atiendes todas las urgencias que surgen en la planta de especialización de aparato defectivo. Y luego además, pues tienes el manejo en los hospitales donde lo haya, pues de la medida de críticos de tus pacientes complejos. Luego el trasplante, por ejemplo, aunque vayáis donde vayáis, vas a tener una rotación probablemente de trasplante hepático, si no es en vuestro hospital, es en otro. Si desde pequeño te llaman para decir, pues mira este paciente que ha subido a la reanimación, que la han trasplantado, si desde pequeño te vas enfrentando a ese tipo de situación, pues ya no es solo los tres meses específicos de tu rotación de trasplante, desde pequeño ya te vas formando en ese tipo de patología. Que no tienen presenciales, pues pasa nada, están las localizadas, ¿vale? Pero que puestos a elegir, si se puede, pues es mejor que haya de presencia. Y luego, las guardias pueden ser, depende del hospital, todas de medicina interna, de puerta o de planta, o combinado, también al principio de medicina interna y luego de especialidad, o siempre de especialidad y además de medicina interna. O sea, eso, hay diferentes modelos y eso sí que está bien que os enteréis. Puede ser atractivo inicialmente pensar, pues bueno, yo hago guardias de medicina interna en toda la residencia y entonces aprendo mucho de cardiología, aprendo mucho de neumología, aprendo mucho de nefología, pero eso luego en la práctica, es verdad que te cansas mucho de tener que asumir un tipo de pacientes que no controlas, pero con un nivel de responsabilidad muy alto. Es decir, si es R4 en medicina interna, aunque sea el gastroenterólogo, tienes que asumir el infarto hasta que venga el cardiólogo, el hematoma de pulmón hasta que venga el cardiólogo. Entonces, dentro de ser una ventaja, pues es un arma de doble filo, en el sentido que está bien con adquirir el conocimiento, pero quizás tener toda la responsabilidad de este tipo de pacientes, pues no es verdad. Te sientes más cómodo el paciente que tú manejas perfectamente, que es el paciente de aparato digestivo. Salidas. Esto, os pongo este dibujo de mingote porque es curioso que cuando estamos empezando, pensando en elegir la especialidad, ya estamos pensando en salir, que salidas vaya a tener cada especialidad. Quizás esto depende de cada persona. Hay algunos más románticos que piensan que esto no es lo más importante, pero luego es verdad que hay que ser también práctico y es importante que una especialidad pues tenga unas ciertas perspectivas. También es verdad que no es lo mismo la situación de ahora a dentro de cuatro años. Yo siempre me acuerdo cuando tuve que elegir la carrera, pues todos mis amigos elegían Telecom porque se lo rifaban. Acabamos todos a los seis años porque su carrera era de menos, pero duró lo mismo que la nuestra. Entonces, en esos seis años pues cambió completamente el mercado laboral. Ellos estaban saturados y nosotros. Entonces, es importante, hay que tenerlo un poco en cuenta, ver en qué me va a gustar trabajar, qué tipo de cosas quiero hacer, si planta, consulta, intervencionismo, todo junto, o solo intervencionismo porque no aguanta al paciente, o la familia. O sea, todo eso es importante planteárselo, pero no debe ser solo el criterio para decirlo. De todas formas, una vez dicho esto, que parece que sirve como excusa, actualmente hay muy buenas salidas tanto de público como privado. Para que os hagáis una idea, en mi hospital en este año no se ha podido cumplir una baja maternal, no porque no lo aprobase la gerencia, sino porque no se encontraba un gastroenterólogo que viniese, porque o bien estaban todos los contratos en la pública o estaban en privada con muy buen contrato y no querían moverse. Entonces, en principio era un contrato que era atractivo, o sea, que para que os hagáis una idea que ahora mismo el mercado laboral digestivo está muy bien, está muy de moda, está el screen de cáncer colorental, está el tratamiento de la hepatitis C, o sea, ahora mismo pues hay muy buenas salidas. ¿Qué pasa dentro de cuatro años? Pues en principio se prevé que las cosas van a seguir bien, pues porque la hepatitis C estamos iniciando, se está tratando de ser los pacientes más graves, hay un pool muy importante de pacientes todavía sin diagnosticar, no se ha acabado con este problema, hay mucha gente que ya tiene cirrosis y que en los próximos años pues tendrán sus recompensaciones, habrá que seguir tratándolos, trato de un fenómeno que tiene que hacer correctar, que prácticamente estamos iniciando, estamos en pañales, y hay un aumento progresivo de la incidencia de diferentes enfermedades gastroenterológicas, como son las enfermedades infrante intestinales, de hepatocarcinoma, en fin. Las perspectivas laborales en principio son a priori muy buenas. ¿Aspectos negativos de especialidad? Pues bueno, algunos hay, es verdad, es una especialidad muy amplia, esto es una gran fortaleza, pero al mismo tiempo es una debilidad. ¿Por qué? Pues porque es un periodo de formación de solo cuatro años y es tan amplia que a veces te da la sensación de que no lo estás abarcando todo. La subespecialización, que sería una solución a este problema, pues hoy en día no está suficientemente estandarizado ni está marcado un claro itinerario. Puedes hacer un máster de patología que se ha desarrollado en los últimos años, pero lo normal es que te vayas subespecializando en función de las oportunidades que te surjan. Si hay un hueco en tu servicio o si empiezas, tienes un área de interés especial, pues te vas formando, vas publicando en ese aspecto y cada vez te vas focalizando, pero no hay un itinerario concreto que digas, pues yo hago mis cuatro trabajos de digestivo, luego dos de patología y luego uno de trasplante y sé qué camino tengo que seguir. En ese sentido no está claro. Y luego, entre comillas, pongo lo de trabajo duro, porque a lo mejor no es una especialidad de las más cómodas, las más, no sé, ningún especialista no es idea que su especialidad se trabaja poco, pero en general, pues bueno, sí que hay algunas que pueden ser más cómodas, con pacientes más fáciles de tratar, sin tantas complicaciones, con menos mortalidad, y bueno, pero esto entre comillas porque, en principio, es un trabajo que es muy satisfactorio. Si con esto os he convencido de coger aparto digestivo, pues la siguiente decisión sería el hospital, ¿no? Separo un poco hospital y servicio porque hay condicionantes que dependen de la estructura del hospital, del tamaño de la organización, y luego aspectos concretos de cada servicio, porque hay hospitales pequeños que tienen grandes servicios de digestivo y hospitales grandes que a lo mejor el servicio digestivo, pues no es tan grande como el hospital. Yo creo que en el tamaño del hospital, con estas luchas que vais a tener de grandes o pequeños, yo me encantaría hacer un hospital grande. ¿Por qué? Por toda esta red que os puse de la interacción con diferentes especialistas. Si en tu hospital se hacen procedimientos muy avanzados, ¿no? Pues si tienen una radiología intervencionista muy potente, una unidad de cuidados intensivos muy potente, una cirugía muy potente que hace cirugías muy avanzadas, pues va a tener complicaciones que a lo mejor cuentan contigo para resolverlas. Si en tus hospitales se pueden poner un TIPS con carácter preferente, pues te van a llevar pacientes muy complejos de otros hospitales para que tú lleves el seguimiento y el manejo de ese paciente que es más complejo. Y así con todas las especialidades, ¿no? Y aparte de la importancia de los servicios de alrededor, que te generan una tipología de pacientes más complejo, cuanto más pacientes veáis, todas las enfermedades tienen un ratio, una incidencia por cada 100.000 habitantes. Si te toca ver más, pues las patologías raras las vas a ver. Y esto es importante independientemente del número de residentes que haya. Sí que es verdad que un hospital mediano o pequeño, el número de residentes que haya por cada año puede ser importante, ¿no? No es lo mismo, pues que todas las endoscopias que haya, las agastú, que haya varios para repartir. Pero al final, los hospitales grandes, el volumen de exploraciones es tan alto, que esto no suele ser un problema. Por ejemplo, en nuestro hospital, en los datos del 2014, se hacen más de, aquí no salen las endoscopias, pero hay otras 8.000 en 2014, se hacen 17.000 exploraciones endoscópicas al año. Es decir, que hay volumen más que suficiente para, a veces es cuestión de organizarlo bien, para que, para que se hagan bien las cosas. Cuando es un hospital muy, muy grande, el volumen y el número de residentes no, no suele ser, el ratio, bueno, con el número de residentes no suele ser un problema. Luego, otro aspecto de la realización, en digestivos, no todos los hospitales se organizan igual. Por ejemplo, en el Valdebron, que es un hospital muy potente, muy grande, con mucha patología digestiva, toda la patología los responsables son medicina interna. Entonces, ahí, digamos, puede ser un muy buen hospital y muy buen servicio de la patria digestiva, pero hay una parte que se te queda un poco coja. La unidad de trasplante, pues depende de cada hospital, hay algunos que depende de los cirujanos y en otros depende de servicio de medicina interna. Entonces, a lo mejor no es tan importante como el otro aspecto de la patología global, pero sí que yo creo que es una cuestión a tener en cuenta a la hora de elegir un hospital u otro. La posibilidad o no de hacer guardia especialidad, que ya os he contado lo relevante que es. Y luego, cuestiones del servicio. Muy importante, el volumen de actividad. Esto también puede ser un armado de filo. Cuanto más volumen de actividad, mejor en general, por todo lo que os he comentado en los pacientes, pero a veces es verdad que un servicio muy asistencial, pues a veces no queda otra que de casa la asistencia y hay menos tiempo para otros aspectos de la especialidad. Yo creo que prima más lo ventajoso que los inconvenientes, pero depende un poco de vuestras expectativas, pues también es una cuestión a tener en cuenta. Una cuestión más importante que ésta es que tengan establecidas unidades funcionales claras. ¿Qué es esto de las unidades funcionales? Pues dentro de cada su especialidad hay diferentes áreas de conocimiento que por la complejidad y por el tipo de pacientes, pues se merecen que haya toda una estructura dedicada a estos pacientes. Por ejemplo, en la enfermedad de inflamatoria intestinal, en muchos hospitales hay unidades, que hay una enfermera específica para este tipo de tratamientos, un hospital de día, un grupo de médicos se declaran al manejo de estos pacientes y eso hace que sean muy atractivos para que vayan más pacientes y pacientes más complejos, de los que vais a sacar mayor conocimiento. Igual que este ejemplo que os digo de enfermedad de inflamatoria intestinal, pues también lo hay con la patología funcional, con la patología, la oncología digestiva. Desde el punto de vista del área hepatológica, hay centros que tienen mayores posibilidades para tratamiento de hepatocarcinoma, tienen todo el abanico de tratamientos y hay unidades específicas de hepatocarcinoma. Entonces también podría ser una cuestión a tener en cuenta. Si tienen unidades específicas de hipertensión portal y hacen estudios hemodinámicos, pues también es un valor añadido. Que tengan unidad de trasplante y que dependa del servicio de aparato digestivo. Y luego la endoscopia, que sea un servicio con una endoscopia, que hagan endoscopia avanzada y que, al ser posible, que participéis. No vais a salir sabiendo hacer endoscopia avanzada en ningún hospital, pero si lo habéis hecho de residentes, aunque sea muy supervisado, tenéis la confianza como para iniciar un proceso formativo después en ese campo. Además de las oportunidades que puedan surgir dentro del propio servicio. Y luego la unidad de agudos, que es donde se suelen manejar todos los pacientes más críticos de todas estas patologías. Y que también da una formación muy completa y abarcando todo el espectro de la enfermedad. Esto de la participación de los residentes es lo que os comento. No es importante que el hospital sea bueno, que tenga un volumen importante, que tenga adjuntos que puedan ser punteros en diferentes áreas. Pero lo que es muy importante es que participéis vosotros, que vosotros seáis parte activa del proceso. Que tengáis un nivel de autonomía y de responsabilidad progresivo, pero que la vayáis adquiriendo. O sea, de R1 no debéis estar solos ni agobiados en ningún sitio. Pero de R4, meses antes de que vosotros seáis el responsable de vuestros pacientes, debéis asumir esa responsabilidad. Lo ideal es asumirlo en la propia residencia. Para que luego cuando des el gran paso a la vida laboral como adjunto, estéis no solo capacitados. Que probablemente en todos los hospitales se asume que vais a salir perfectamente cualificados. Pero con una seguridad suficiente para que no suponga ningún problema enfrentaros a cualquier situación que se os pueda dar. Porque ya lo habéis vivido antes siendo residentes. Aquí se me va a apuntar con el perfil de los adjuntos. Que compañeros míos os preguntaban que sea un servicio que sea joven. Porque así están más implicados en la formación. Y eso es verdad, pero que también es bueno que sea un servicio que tenga un abanico de edades gradual. Que haya gente con mucha experiencia que te pueda ayudar. Pero que haya gente muy joven que esté implicada en la formación de los residentes. Y luego, más que la edad, es la implicación. Hay gente más mayor que está muy motivada con la formación. Muy motivada con publicar. Muy motivada con el desarrollo de servicio. Pero es verdad que hay otros jóvenes o mayores que pasan más de las cosas. Entonces esto, el perfil, el tipo de implicación de los adjuntos con la formación es fundamental. La guardia de la especialidad. Como os comentaba, tenéis un sangrado en 10. Si estáis acostumbrados a tratarlo, no os va a subir la tensión cuando lo tengáis que hacer vosotros. Y seáis el único responsable. Y luego, la actividad científica y docente. Es importante hacer posible que sea un hospital universitario. Porque se implica un cierto impulso y un estímulo constante. Que haya estudiantes, que haya más residentes. Que haya cierta vocación para hacer la tesis doctoral. Que haya facilidades. Que haya un programa claramente establecido de formación en el área de investigación. Y sesiones tanto clínicas como bibliográficas importantes. Junto a nuestro hospital tenemos sesiones bibliográficas. Sesiones de casos clínicos. Y sesiones del área de investigación. Tenemos diferentes becarios. Desde el área básica hasta el área transnacional. Hasta el área más clínica. Y luego, pues bueno, de hospitales. Esto casi os lo sabéis mejor que yo. Cuales se cogen antes. Cuales se cogen después. En general, se suele coger aparto digestivo de los primeros. El programa de año y en la Mónica Hall. Porque en general son los más completos. En ese sentido. Que tienen áreas específicas de casi todas las cosas. Tienen trasplante. Está en manos de digestivo. Tienen una endoscopia avanzada. En general, participáis bien de todos. Luego hay pequeños matices en cuanto a la estructura de las guardias. En cuanto a los meses de rotación en las diferentes cosas. La ecografía se tiene un poco más potente. Nosotros tenemos más endoscopia. Y participáis quizás más que allí. Entonces, bueno. Esto ya es cuestión de que vosotros mismos os lleváis vuestra propia impresión. Luego, después de esto. Pues los grandes hospitales de Madrid. El 12 de octubre. El Clínico La Paz. El Puerta de Hierro. Pues también están bien. Tienen sus peculiaridades. El Puerta de Hierro. El trasplante lo lleva a medicina interna. En el 12 de octubre. El trasplante lo lleva a cirugía. Pero en general. En todos estos sitios estaréis bien. Y muy bien formados. Hay algunos. Por ejemplo. A Princesa destaca bastante la investigación. En fin. Que bueno. Cada uno tiene sus. El Clínico destaca muchísimo. Respecto al resto de los hospitales. En patología funcional. En síndrome de intestino irritable. Alteraciones de la motilidad intestinal. O sea. Cada uno tiene sus puntos fuertes. Tienes que ir buscando. Pues los que tengan la formación global. Más. Más específica. Del resto de. De. España. Pues el Clínic. Es uno de los hospitales que más. Eh. Se. Se. Tiene en cuenta. Eh. Tienen adjuntos muy punteros. En. Investigación. Son. De referencia internacional. Prácticamente. Luego. Ahí. Pues bueno. Está siempre la alternadura. Si. Si esa. Eh. Situación tan puntera. Pues luego se. Se transmite también a los residentes. En principio. Sí. Pero bueno. Sí que desde el punto de vista existencial. Quizás sean más cómodos. O más. Fácil formarse en otros. En otros. En otros hospitales. El Valdebron. El tema de la ecuatoria que os he comentado. Y luego. Pues por áreas geográficas. Las cruces en Bilbao. El bloqueo de Valdebron. En Santander. La CUN de. De Pamplona. El complejo hospitalario. Universidad de Santiago de Compostera. Tiene una endoscopia muy potente. Una enfermedad de enfermedad muy potente. Eh. El hospital de la fe de Valencia. Que hace poco allí. La verdad es que me encantó. El hospital. Y el servicio. El hospital general universitario de la Vicante. Que a lo mejor no es tan famoso. Pero. Eh. Moviéndote en las diferentes asociaciones. De gastroenterología. Ves que hay gente muy potente. Y con. Mucho impulso. Y a lo mejor. No es de los. Típicos que salen las quinielas. Y ellos pueden. Los pueden venir bien. El. Virgen de Macarena. En Sevilla. El Reina Sofía de Córdoba. Tiene una patología. Muy. Muy. Bueno. Y luego. El negamiento local. Pues lo que os he dicho. De los hospitales de Madrid. Y quizás. Pues para esos números. Un poco más. Más altos. Que también están. Están bien. Podéis encontrar. Muy buenas oportunidades. De sitios que forman muy bien. Y que no son los típicos. Los típicos. ¿No? Pues podéis pensar en el hospital de Getafe. Que es. No es para nada. Un hospital pequeño. Sino. Tiene un servicio bastante. Bueno. Hospital principal de Asturias. También forma muy bien. Luego está el tema de las rotaciones. Pero en general. Buscan rotaciones muy atractivas. Que complementan. Eh. Bastante bien. Las carencias que tengan. Así que es verdad. Que siempre. El hecho de que. Sea un área. Que esté en tu hospital. Lo que os he comentado. A los rotantes. Siempre se trata bien. Y siempre uno se vuelca. En los dos. Tres meses. Que estén en tu hospital. Te vuelcas con ellos. Pero no es lo mismo. Estar tres meses. En un área concreta. Que ha hecho. Eh. Pues cuatro guardias. Andes de especialidad. Por doce meses. Pues. Por cuatro años. Ha estado. Un montón de. Tiempo. Creciendo. Eh. A medida que creces. En la especialidad. Creciendo. En esas áreas. Tantas. Específicas. Entonces. Luego. Lo aprovechas. Mucho más. El hospital de Leganés. Que también. Que bastante. Vocación de investigación. El. La fundación de Alborcón. Luego. El Virgen de la Salud de Toledo. Tiene un servicio de aparte y gestivo. Muy muy recomendable. Tiene un guardia de especialidad. Y. Yo. Así que. Lo recomiendo. Pues. Ha tenido la oportunidad de verles. Esta tarde. Por lo que he oído. Y luego. Hospitales a lo mejor. Que uno no se plantearía. Así. A priori. El hospital de. Virgen de Alborcuenca. Sus residentes. Vienen a notar. Con. Con. Nosotros. Estos. Y. La verdad. Es que uno. Tiene muy buena impresión. Como están formados. El interés que tienen. En el servicio. Probablemente. Hay muchos. Otros. Que yo. No tengo acceso. Porque no. Conozco. A rotantes. O sea. Y que no he puesto. Pero. Por desconocimiento. Pero. Sí que hay. Grandes oportunidades. No solo. En las grandes ciudades. Sino. En la periferia de Madrid. Como. En otras provincias. Si queréis hacer. A parte del gestivo. Lo que os decía. De las tres. De las tres. Matices. A elegir. Especialidad. O. Hospital. Siempre vais a poder. Luego. Una cosa que dice. Siempre nuestro jefe. Que como médico. Uno es. Lo que hace. De residentes. Trabaja. Investiga. Se implica. Al final. Esa va a ser. Su. Su. Y su. Manera de ser. Luego. En el futuro. Y esto. Siempre. Dos. Ingredientes. Que tienes que llevar. Siempre. Acuestas. Que es la ilusión. Siempre. En el residente. Para. Toda la oportunidad. Que surja. De formarnos. De hacer una endoscopia. De ver un paciente. O sea. Que no. No perdáis ningún paciente. Por ver. Por aliviar. Por tratar. Y por. Por hablar con él. Y luego. La responsabilidad. Al final. Estéis donde estéis. Por muy bueno que sea el hospital. O por muy malo que sea el hospital. Por muy bueno o malo que sea el servicio. Al final. El mayor responsable de vuestra formación. Sois vosotros mismos. Entonces. Eh. El número del mil. Y. Esto sirve para lo que sirve. Que es para recibir plaza. Y luego ya después. No. No sirve para nada. Es decir. Que. Depende. De lo que hagáis. Eh. En vuestro desarrollo como residente. Allá donde estáis. Donde estéis. Es lo que seréis luego en el futuro. Eh. Nada. Animaros. Que. La mejor época de la vida. Y. Mucha suerte. Cuando. Cuando. Aplausos. 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 Aplausos.